A buscar, a bailar los dos juntitos Y hoy nomás entro a buscar, a bailar los dos juntitos Y hoy se canse a hablar, no lo han hecho compañeros Y hoy no lo he de llevar, no lo he de llevar, no lo he de llevar, no lo he de llevar No lo he de llevar, no lo he de llevar, no lo he de llevar No lo he de llevar, no lo he de llevar, no lo he de llevar Vamos a quedar solitos, haciendo un nido de amor, con tu poncho y mi ponchito Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Y hoy es como repicar, de campanas en el piso Es porque al desensillar, mis escuelas ya te han visto Es porque al desensillar, mis escuelas ya te han visto En vivo y en vivo mi amor, el corralito Y hay que apagar esa canción, vamos a quedar solitos Haciendo un nido de amor, con tu poncho y mi ponchito Si la huides un momento y así como llega a pasar Como el amor con su magia vertía en el rumbo del tiempo Le pone tío en silencio y en la piedra la sea Si el otro no es un momento llorando a humores dormidas Si las otras son heridas que se le escapan al viento